El resumen del clásico Sociedad de Dueños de Caballos llega a ustedes gracias a Amigos, en esta ocasión presentando el resumen del clásico Sociedad de Dueños de Caballos que a pesar de los inconvenientes, bueno, fue una bonita carrera aquí, Yamaris. Así es, una carrera donde Cariátide salió con la victoria y bueno, a pesar del incidente también, lo importante es que hemos pasado una tarde espectacular, con lluvia y todo, que eso nos impidió que se desarrollara todo con mucho éxito. Porque así trabaja hípica al instante para ustedes de corazón, así que disfrute. Llegaba el turno de disputarse el clásico Sociedad de Dueños de Caballos en honor a Yanko García. Evento en el cual se impuso Cariátide, pupila del Estud Campo Azul, criada por su propietario Luis Chirley, conducida por Jorge González y entrenada por Alberto Paz Rodríguez. Cariátide comenzó a presentarse fuertemente en los últimos 400 metros, logrando la victoria en un tiempo de 1'48'4, entendido de 1'700 metros. Cariátide avanzando en embalaje por la parte de arriba, empareando, pasando de viaje Cariátide, número uno, despega con dos y medio, segunda va quedando en la parte interior, pica Florube, señora Ley tercero, Cariátide con Jorge González, se gana el evento. Segunda posición arribaba pica Florube, el tercero fue para señora Ley, en la cuarta colocación Maycherona, y cerraba el marcador de Yanira. Bonita la victoria. Sí, sí, muchas gracias a él y a este papá Dios que me ayudó, hoy la gracia a Dios por todo y para echar para adelante nada más. Muy cheerle para ir pica linda. Me he emocionado todavía con la carrera, a esta yegua le gusta la pista fangosa y lo demostró, y con un extraordinario jockey que la llevó bien. Y acaba de mostrar una excelente presentación con esta yegua. Lo grande lo hay aquí, mi hermano, Torito González. Bueno, gracias a Dios, primero que nada por estar aquí, mi familia que vino a apoyarme, a los dueños que me trajeron, José García, al señor Pá Rodríguez por la oportunidad, y bueno, lamentablemente pasó el accidente en los seis polones, gracias a ellos me quedé en el riel ahí, mi yegua respondió bien los últimos 400, un poco asustada con el público, pero gracias a Dios salimos por la victoria. Un saludo para la fanaticada hípica de Panamá, bueno, ver el hipódromo así con gente como hoy, gracias por la entrevista. Ahora disfrutemos los mejores momentos del clásico Sociedad de Dueños de Caballos, en honor a Yanko García. Adiós. 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 Adiós.